Arts Roca Rico Creatividad Roca Rico Creatividad Arts ¡Perfecto! Mi seña es esta. Mi nombre es Luis Rico Hola, mi seña es esta y me llamo Kelly Roca ¿Me puedes imprimir el rompecabezas? ¿Uno nomás? El que te envié. Ok En Arts Roca Rico Creatividad tenemos cuatro líneas de productos La primera es material didáctico como juguetes didácticos adecuados para cualquier edad, tanto niños como adultos Además, para personas con multideficit. Son apoyos para el proceso educativo Además, si los maestros o modelos lingüísticos proponen algún material didáctico, con mucho gusto lo realizaremos La segunda línea de productos son materiales personalizados Como gorras, mug, carátulas en madera, bases para celular, carcasas para celular, camisetas de cualquier color, cobijas, delantales En fin, diversidad de productos Relojes sin importar el tamaño Y más La tercera línea de productos son diferentes marcadores para la realización artística Además, formación en cursos de diferentes letras y dibujos La cuarta línea es caja sorpresa Nos pueden pedir, por ejemplo, desayunos, con mug, carátulas, en fin Para regalar a la pareja, de cumpleaños, algún familiar, etc. Si están interesados en comprar nuestros productos, pueden ponerse en contacto en el siguiente WhatsApp Recuerden apoyarnos en nuestras redes sociales Dándonos like y compartiendo nuestras publicaciones Allí pueden ver en Facebook e Instagram todos nuestros productos Chao Chao